Tras varias solicitudes de reunión, este martes sindicatos podrán sostener un encuentro con miembros de la Cámara de la Construcción para buscar un nuevo salario para carpinteros, albañiles y armadores. Tenemos rato de estar dirigiéndonos a los empresarios, tratando de que comprendan que la situación de congelamiento salarial para los carpinteros, albañiles y armadores ha sido muy injusta, porque la negociación de ellos fue desde el 10 de octubre del 2017. A esta fecha llevamos varios años con los mismos salarios. Cuando uno va a una negociación nunca presenta sus propuestas. Primero ya hicimos una propuesta, ambas organizaciones logramos ponernos de acuerdo en días pasados. Eso está en mesa de negociación. Más bien, al contrario, queremos escuchar cuál es lo que llevan los empresarios en este momento para poder nosotros, como dicen, estirien, coger una mesa de negociación. Ni ellos sacan todas sus cartas de primas a primeras, ni tampoco nosotros. También tenemos que ver el esfuerzo hasta dónde podemos llegar a un acuerdo. Lo que sí es que los trabajadores en este momento, que saben ya de las noticias, que las hemos dado a conocer, muchos trabajadores a nivel nacional saben que mañana martes a la una de la tarde nos vamos a sentar. Esperamos que esta reunión tenga un fruto positivo. Salazar dijo que el IR también afecta a dicho sector. Que el IR es fuerte para deducirle a los trabajadores. Y más, si viene con un aspecto de que trabajen horas extra, sábado, domingo, les exigen a trabajar de mucha plata de lo que ellos ganan ahí, pasa para el impuesto sobre la renta. El gran tema que tiene que verse ahorita es el impuesto sobre renta frente a estas negociaciones. Por ahí escuché ya otra organización sindical que está hablando del impuesto sobre la renta. Entonces ya somos dos, porque nosotros hemos venido diciendo que el techo del IR por lo menos debe estar al equivalente de 12 canastas básicas. Y eso lo hemos dicho prácticamente de varios años que viniera. En ese momento, desde que estaba en 12.000 Córdoba la canasta, venimos diciendo. Ahora que estamos con semejante cantidad, el techo del IR debe moverse. La política en salario se ha movido. Se estima que desde el 2017 los salarios de este sector antes mencionado se encuentran congelados en 10.221 Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.